2. La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena por el desfalco de los Juegos Nacionales de Ibagué. La condena es contra el abogado Orlando Arciniegas, considerado como uno de los cerebros del desfalco de los Juegos Nacionales de Ibagué en 2015. El alto tribunal no modificó la sentencia de 27 años de cárcel que le impuso un juez por delitos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros. Para la Fiscalía, el hombre utilizó sus conocimientos como abogado para estructurar varios contratos de forma ilegal, para lograr un desfalco de más de 11 mil millones de pesos que desencadenó en que varias obras de los Juegos Nacionales no se pudieran ejecutar. La Corte negó un recurso de casación al considerar que no hubo ninguna violación de sus garantías en el proceso.